a mis objetivos y mi deseo, que todo mi ser, toda mi persona vaya en la misma dirección entonces la manifestación de la prosperidad se vuelve una consecuencia natural de mi manera de funcionar porque constantemente estoy, primero detectando mi propia prosperidad, que es mi creatividad y mis recursos internos para luego poder manifestar esta prosperidad a otros niveles y la prosperidad económica, entonces es una consecuencia natural de mi manera de funcionar vamos a seguir avanzando entonces, reconocer y valorar la abundancia presente en tu vida reconocer y validar las propias habilidades y recursos internos generar la vibración propia de aquello que quieres atraer a tu vida estos son los tres factores implícitos en el estado de conciencia de la prosperidad vivir, sentir, pensar y actuar en congruencia con nuestros deseos la prosperidad económica es simplemente, y lo repito porque es de fundamental importancia entender esto o sea, la prosperidad económica es una consecuencia natural de este estado de conciencia de prosperidad que yo me ocupo de alimentarlo y fortalecerlo todos los días de mi vida y a cada nivel ¿si? a todos los niveles, nivel de pensamiento, de emoción y de acción y como voy a, y para debilitar mis pautas limitantes como lo dije anteriormente, es a partir de enfocarme en lo que quiero en las pautas que quiero fortalecer, en las emociones que quiero fortalecer en los pensamientos que quiero fortalecer e imprimirles potencia y fuerza a través de las nuevas acciones porque cuando yo empiezo a generar nuevos hábitos he tomado nuevas decisiones, empiezo a generar nuevos hábitos y mi autoconcepto cambia entonces las pautas limitantes se debilitan y se vuelven mi realidad las nuevas pautas de funcionamiento que yo he escogido de manera consciente y que he decidido alimentar todos los días ¿si? en mis tres niveles de funcionamiento ya estamos casi por terminar la presentación aquí es fundamental el aprender a recibir y permitir aprender a recibir permitir que suceda estar atento a los múltiples canales de respuesta del universo porque muchas veces queremos algo y solo nos sentimos satisfechos si llega en la forma que nosotros lo esperamos pero muchas veces no llega quizás lo que queremos pero llega lo que necesitamos ¿si? o toma diferentes formas y quizás la prosperidad no me llega justamente de la manera que yo esperaba pero me está llegando de esta otra manera y va a depender mucho de como yo la sé de como yo la reciba de que se siga manifestando esta energía en mi vida si yo no aprecio no valoro la prosperidad existente en mi vida difícilmente voy a poder atraer más entonces necesitamos cambiar el paradigma el paradigma tradicional soy víctima de las circunstancias ¿no? necesito tener para poder hacer y entonces si tengo y hago entonces soy ¿no? soy y valgo este es un paradigma muy limitante porque siempre estamos dependiendo de las circunstancias externas para poder sentirnos bien para poder ser felices ¿si? y nunca es suficiente porque como estoy sujetando estoy atando mi autoconcepto y mi valía a factores externos entonces nunca me voy a sentir satisfecho nos tenemos que mover al nuevo paradigma en el que las circunstancias que enfrento en la vida son alternativas de crecimiento y a través de ellas puedo crear mi propia realidad o sea es a partir de lo que soy a partir de el reconocimiento de mi ser de mis recursos internos es que puedo hacer o sea puedo impactar en el mundo y entonces puedo tener ¿si? entonces desde este punto de vista sea cual sea la situación desde este paradigma sea cual sea la situación que yo esté atravesando siempre puedo desarrollar la prosperidad siempre puedo fortalecer la prosperidad en mi vida a partir de reconocer que la prosperidad parte de mí parte del reconocimiento de mis recursos y de dejar de poner de dejar de poner de delegar y de depositar mi poder en factores externos ¿si? entonces cualquier situación que enfrenten la vida me puede me puede fortalecer lejos de debilitar me va a fortalecer porque me va a permitir encontrar una nueva manera de acercarme a mis objetivos me va a permitir desarrollar una nueva habilidad o generar un nuevo concepto una nueva idea o quizás emprender un proyecto propio ¿si? entonces partimos del ser al hacer para luego poder tener la prosperidad comienza por mí yo reconozco atraigo y manifiesto la prosperidad en mi vida es a partir de que yo reconozco mi prosperidad de que me reconozco como un ser próspero capaz de manifestar la prosperidad aunque me encuentre en una situación limitante yo puedo reconocer que esto es por las decisiones y por cómo me he conducido hasta este momento pero si yo puedo reconocer las cosas que ya he creado para mí lo que ya he generado reconozco mi poder creativo y desde a partir de ahí en el punto en el que me encuentro lo que tengo que hacer es imprimirle cada vez más fuerza darle cada vez más valor a mi poder creativo y dirigirlo hacia el logro de mis objetivos muchas gracias esto sería es todo por hoy aquí vamos a finalizar les agradezco por haber escuchado y espero que que les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad y que lo apliquen en su vida muchas gracias chao chau